Mi niñez se fue a bordo de un barquito azul Dejándome solo en este mundo de hombres Llevo en mi maleta a mi payaso Serafín Y un atado de cigarrillos Busco algún trabajo donde se pueda jugar A ser bueno como siempre me enseñó papá Pero me dijeron que hacia nada iba a llegar Que debía ser un adulto Tengo miedo pero debo comenzar A olvidarme de mi alegría es ser igual que los demás Tengo miedo pero debo comenzar A olvidarme de mi alegría es ser igual que los demás Necesito a alguien que reemplace a mi mamá Que me haga la sopa y me enseñe a caminar Y también me ayude a encontrar la verdad Porque está jugando a la escondida Debo despertar, ya no me puedo engañar más Aunque no me gusten esos hombres que se matan por matar Pues ya formo parte de esta triste sociedad Aunque tengo ganas de escapar Mi maleta se quemó con Serafín Ya soy todo un hombre, soy igual que los demás Mi maleta se quemó con Serafín Ya soy todo un hombre, soy igual que los demás Mi maleta se quemó con Serafín Gracias por ver el video.